Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida A mi padre y mi viejita consentida Con la mente convencida de que nada es para siempre Por lo pronto no me rajo voy de frente Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles Y aquí seguimos abajo siendo pobres Pero un beso de mi madre me convierte en millonario Las palabras de mi viejo no están en el diccionario Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Y aquí seguimos abajo viejones El tesoro verdadero solamente son mis viejos Un abrazo, una cariño, un buen consejo Una familia sincera vale más que todo el oro Y verán que para mí tener dinero no lo es todo Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Mientras matemos el hambre Mientras matemos el hambre Mientras matemos el hambre Gracias por ver el hambre De Hogar Mientras matemos el hambre Gracias.